A ver, ahí creo que ya... ¿Ahí está? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Bueno, no te podés quejar del tour, ¿eh? Garita, cuartel de bomberos, ahora yo boxeando, ni poca cosa, ¿eh? No me estoy quejando igualmente. Sí, pero cuando volviste de viaje, no sé, te vi con una cara de dónde lo estás pasando muy bien. Ah, bueno, igual ya está, no me quiero acordar de eso. Quiero empezar de cero, vida nueva, fresca, ya está. ¿En serio? Sí, sí, vida nueva, totalmente, todo renovado. Ah, mira, oye, ¿cómo es eso? ¿En qué sentido vida nueva? En todos, todos los sentidos. Casa nueva, ciudad nueva, amigos nuevos, actividades nuevas. No sé, es como que en perspectiva me doy cuenta que... Estuve pasando re mal y no tiene sentido. Quiero disfrutar de las cosas simples, ¿no? Salir con mis amigas, ponerme linda, ir a tomar algo. ¿Es mucho pedir? No, no, hace falta tiempo y lo podemos recuperar, así que... No sé igualmente si se recupera el tiempo o esas cosas, pero por lo menos puedo empezar otra vez y no lamentarme por lo que no fue, ¿no? Así que quiero arrancar ahora. Bueno, si arrancas ahora, yo ya te puedo ayudar. Ya me estás ayudando, Rafa. Sí, pero ayudar un poco más. Rafa. Si en seis meses no hice nada fue porque estabas con ese animal. No, ya sé. Pero no, no, no por él, ¿eh? Por vos. Porque no, no quería que... No sé, que tengan problemas ni quería tener yo la culpa de algo entre ustedes. No, no, ya sé. Siempre fuiste un caballero conmigo. Pero ahora... ¿Ahora qué? Ahora me tenés a mí. María, ¿me podés decir qué carajo estás haciendo? A ver, contame. Ponete en mi lugar, ¿qué tengo que hacer? Te vas de casa, de nuestra casa. No decís nada. Te vinís acá y te encuentro filmando este mamarracho. ¿Qué tengo que pensar? No, no voy a ningún lado. Tranquilízate y vamos a hablar. No voy a hablar, no voy a hablar. No voy a hablar, no voy a hablar. ¿Qué esperaba? ¿Qué era lo que esperaba? Ay, encima le extendí la charla telefónica. No callaste. Vamos a hablar afuera, tranquilízate. Estás acá por una calentura, amor. ¿Pero qué calentura me hablás? María. ¡Para, para, 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 por favor, Rafael! ¡Hernán, para un poco! ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¡Hernán, Hernán, para! ¡Basta! ¡Mamá, llamá a alguien, por favor! ¡Mamá, llamá a alguien! ¡Basta, Hernán! ¡No, no, no, basta! ¡Basta, pará! ¡Basta, pará! ¡No maté a alguien, pará! ¡Andá por allá! ¡Andá por allá! ¡Escúchame a mí! ¡Escúchame a mí! ¡Andá por allá! ¡Andá por allá! ¡Andá por allá! ¿Me escuchás a mí? ¡Mírame a mí porque te rompo todo! Vos no tenés que pegarse, te lo dije cuántas veces. ¡Me saca, hijo! ¡Me saca, me lo voy a matar! ¡Andáte porque te rompo yo! ¡Andáte! ¡Andáte! ¡Tranquilo! Tranquilo, usted. ¡Tranquilo! Escúchame, esto es mi casa, ¿eh? El próximo desmán que se arma, a mí ya no me importa en quién tiene razón o no. Se va a meter conmigo. Así que le pido que se calme, ¿eh? Mi desmán y ya está bien a la señora. ¿Dónde está la señora? Discúlpeme, voy a ir a la espalda, señora, ¿eh? ¿Está más claro? ¿Eh? Cuida. Que no me entere, ¿eh? Dios mío, yo no entiendo más nada. El hijo mío que le pega un cuatro de copa. Bueno, pero igual yo me alegro un poco que le haya pegado, porque no sé qué hubiera pasado si hubiera estado solo. Yo sé que el chico la quiere, pero últimamente se ha vuelto tan violento e irracional. No me gusta para ella, no me gusta para mi hija. Bueno, tranquilo, tranquilo. A veces los hombres nos ponen muy celosos, nos ponen muy estúpidos. Y puede ser el caso de él, que aparte de su estupidad, es más estúpido todavía cuando se pone celoso. Pero bueno, ya se va a calmar, ya le va a pedir disculpas y obviamente la va a tratar con guantes de seda como corresponde. Y eso es lo que me da miedo. Y, perdón, no seré curioso, pero usted no me había dicho que estaba yendo para su casa. ¿Ah? ¿Yo? Sí. Sí, sí, sí. Y justo pegué la vuelta porque me acordé que había olvidado acá mi cuaderno. Ah. Ah, claro. ¿Y lo encontró? No. Debe estar en otro lugar. Claro, seguramente. Quería pedirle disculpas por la cancelación de la comida, la cena, la reunión que teníamos. No, no, ni se preocupe, no, no, nada que ver. Yo igual, este, está bien porque así aprovecho para estar con mi hija. Ah, por cierto, me voy con ella, no quiero dejarla sola. No, por supuesto. Ya me voy. Sí, sí. Bueno. Bueno. Cualquier cosa. ¿Una chocita? ¿Una chocita? No, sí. Nosotros sí. Lo llamo. Gracias. Sí. Gracias.